En este vídeo vamos a hablar del gran error de fumarse, las novedades de Habanos nada más salen al mercado. Bienvenidos a Cigar Especial y soy Carmelo Endorza, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y hoy igual pensáis que Carmelo está loco o que está desvariando porque habla de no fumar las novedades en el momento. Me gustaría explicarlo bien para intentar esos conceptos, esas pequeñas bases de cómo llegar a terminar un puro perfecto y cómo disfrutar del puro hasta el final. Y me gustaría llegar un poco a esos inicios, esas primeras conexiones para que de alguna manera entendamos qué importante es que esos procesos para que al final el puro esté perfecto. Problemas con Habanos, esas demandas gigantescas y esas pequeñas ofertas al final a la marca le obligan a forzar todo a la maquinaria. Aunque es verdad que esos tabacos no necesitan ese añejamiento tan potente como otras denominaciones, como Nicaragua o así, pero sí que necesitan un tratamiento especial. Al fin y al cabo, dijéramos que un puro está hecho lógicamente de tabaco, que es lo más importante, el bienhacer, el artesano, mil factores. Pero sobre todo tabaco, tabaco natural y luego humedad, agua, es importante. Pero ¿cuál sería el valor más importante de todo esto cuando ya tenemos la materia prima y tenemos el bienhacer y el saber hacer? El tiempo, eso es lo más importante. Entonces, el tiempo es lo que nos va a transmitir, nos va a dar esa sensación de cuando vayamos a fumar un puro, vamos a disfrutar de él, vamos a disfrutar de ese tiempo, de esa exclusividad, de ese añejamiento. Y cuando muchas veces Sábanos saca esas ediciones, sobre todo ediciones regionales, pues por ejemplo, pues mira, tenemos aquí Gloria Cubana del año pasado, Gloria Cubana, Flor de Cano. Son ediciones regionales para España, que son ediciones que suelen pasar como dos años entre una y otra y claro, son puros muy especiales que hace Sábanos a un precio mucho más razonable. Estamos hablando de tabacos que pueden estar entre dos o tres euros más baratos que el mercado propio de lo que es series Sábanos. Pero quizás recién entrados, estos tabacos recién entrados en el mercado, bueno, hemos fumado muchas veces, bueno, yo me acuerdo la primera vez que fumé Gloria Cubana de inicio y no me gustó nada, o sea, no me gustó nada. Igual que Flor de Cano Mágicos, tampoco me atrajo muchísimo. Hombre, son puros baratos, que valen siete y medio, siete y pico, ocho euros, depende de cada año, pues van variando cincuenta céntimos en un euro. Pero estos tabacos, realmente cuando ya han pasado un año, es cuando realmente han mejorado, de verdad, es cuando realmente estás sintiendo ese tabaco a buen precio y lo disfrutas de verdad. No quiero decir que no compréis, ni muchísimo menos, de hecho, si no compráis, no hay, porque después ya se agota. O sea, recomendación es hacer acopio de estos puros y guardar, no fumarlos en el momento que salen al mercado, porque vamos a encontrar esos amargos elevados. Quizás no vamos a encontrar esos aromas sutiles, esos perfumes, que el paso del tiempo, ni os imagináis las maravillas que hace a vanos maravillosos. Me acuerdo de fumar un H.U. Magnum 54 recién entrado en el mercado y era pura paja, aburrido, tonto, soso. Fumarlo un año después y decir, Dios mío, esto es, no va más, es un puro espectacular. Así que tenéis que tener un poco esa conciencia de decir, bueno, vamos a comprar cosas de habanos, pero vamos a guardarlas en nuestro humidor. Vamos a disfrutar de ellos con el tiempo, porque al fin y al cabo, ¿qué son los habanos? Los habanos son joyas y esas joyas las tenemos que meter en nuestro joyero, que de alguna manera es nuestro humidor, ¿no? Tenemos un joyero, un humidor lleno de joyas que vamos guardando. Podemos fumar esos puros de diario, hay opciones en el mercado, habanos, no habanos, fantásticas para fumar al día a día. Y esas especialidades, esas excepcionalidades, pues como cuando compramos esos vinos tintos maravillosos de guarda. Que dicen, jo, compré un vino para bebérmelo dentro de cinco años. Bueno, no estamos hablando de lo mismo, porque es una locura. Pero sí estamos hablando de tener esos puros superexclusivos, poderlos guardar, reposar, en ese entorno húmedo de 68 o 70 de humedad, constante, encariñado con cedro, para que esos tabacos sigan fermentando y sigan haciendo ese tratamiento de añejamiento. Y realmente merecerá la pena, merecerá la pena un montón. Es verdad que todo el mundo está en juego, viene esta novedad, quiero esta novedad. Vamos a ir con calma con las novedades, vamos a ir comprándolas, porque si no, lo que contamos desaparecen. Pero no hace falta que las fumemos ahora. Bueno, de hecho, yo os invito a que probéis una novedad y luego, dentro de seis meses, volvéis a probarla y dentro de un año volvéis a probarla. Las diferencias son absolutamente enormes. Bueno, luego hay otras cosas, por ejemplo, como tabromaquia. Tauromaquia, bueno, tabromaquia tenemos aquí del año pasado, de Joselito el Gallo, y tenemos la nueva de este año de Juan Belmonte. Bueno, Juan Belmonte es un White Churchill fantástico, pero imaginaros que ya tiene cinco años de añejamiento, lo cual, estas ediciones ya están perfectas para fumar. No todas las novedades que vienen a vanos, hay que esperar para fumarlas, ni mucho menos. Por ejemplo, White Churchill añejados ya de Tauromaquia, Juan Belmonte, ya lo podríamos fumar, porque ya de por sí este tabaco está muy asentado, encima tiene cinco años más de añejamiento, y realmente es un tabaco que lo vamos a disfrutar. Al final, también tenemos que saber qué es lo que compramos, qué es la novedad que entra, porque están los tabacos añejados, que ya sabéis que la línea añejados de Avanos tiene la capa siete años, dos años de tripa añejada, lo cual ya estamos hablando de tabacos que se pueden fumar, pero es verdad que van a mejorar muchísimo con el tiempo. De hecho, ahora mismo en este momento no tengo aquí, pero está el Montecristo-Churchin añejados, que yo creo que ya está agotado en el mercado. Año 2008, que estaban entrando las últimas cajas, y siete años de añejamiento. Estamos hablando de tabacos del 2001-2002, que estamos teniendo la oportunidad de fumarlos en el año 2021. Es una absoluta exquisitez y hay que disfrutar de esas cosas. Y bueno, luego podemos contar aquí también, por ejemplo, pues fijaros, me acuerdo, esos fantásticos vegueros. O sea, imaginaros estos vegueros, estamos hablando de una vitola verde, no son los vegueros de ahora, el centro fino, estapados, estamos hablando de una línea de vegueros que esto era laguito número 2, laguito número 1, que eran amargos como demonios. Bueno, pues aquí tengo alguna reliquia de hace ya unos 15 o 20 años, y ya los he fumado alguno, y ya ese amargo tan poderoso de la época, cuando los fumábamos recién entrados, ya no está. O sea, ya ahora son aromáticos, perfumados, delicados, elegantes, ese picantito, porque realmente tenían esa fortaleza. Y la verdad es que son tabacos que el tiempo los ha embalsamado, les ha dado muchísimo cariño. Al final es jugar un poco con todas estas cosas. Por ejemplo, pues fijaros aquí, fantástico, maravillas de Romeo y Julieta, menudo tabacazo. Bueno, este ya en su día ya salió perfecto para fumar. Un tabaco ya añejado, ya cuidado. Bueno, ya estamos hablando de un tabaco que vale muchísimo dinero, porque está por encima de los 50 euros. Pero bueno, estos tabacos sí que los podemos fumar ya. Es que hay que entender cada cosa en su punto, ¿no? Hay cosas que hay que esperar, y hay cosas que se pueden fumar ya. Incluso, joe, pues tengo aquí una pequeña joya que os voy a enseñar aquí de un amigo de Gilberto, de un amigo cubano que nos mandó para el canal esta absoluta maravilla que os vamos a enseñar aquí mismo cómo es. Porque aquí nuestro amigo nos mandó un cofre, una auténtica joya que nos da muchísimo respeto fumar. No sé si al final lo guardaremos, qué vamos a hacer con ello, pero bueno, esto es unos estuches que venían en la fiesta esa especial de la fiesta del Festival de La Habana. Y fijaros qué auténticas joyas, que aquí me tapo yo, qué auténticas joyas, que bueno, ya el olor, cómo se siente, que realmente es... Estamos fumando, oliendo tiempo, estamos oliendo tranquilidad, reposo, o sea, estas cosas son tan increíbles, que es que Kike y yo estamos valorando mucho si algún día nos animamos a fumar esto o lo vamos a guardar. La línea de oro de Roma y Julieta, que vienen estos tres puros, que son dianas, nobles e hidalgos, y que bueno, Gilberto, un millón de gracias por tener este maravilloso cofre que nos has mandado, que se supone que Avanos, pues en algún momento yo creo que acabará sacando esto al mercado, no sabemos cuándo, pero ya está en reposo, lo cual supongo que cuando llegue estas ediciones tan especiales, no creo que sean muy baratas, pero seguro que ya se podrán fumar perfectamente, porque el aroma de la caja es absolutamente increíble, o sea, siempre tenemos que ver y valorar y el precio y qué es lo que viene, porque cuando vienen cosas añejadas o maduras ya vienen con tiempos de añejamiento extra, lo cual ya son fumables y ya se pueden fumar, pero hay otras cosas que no, por ejemplo, el Picur Deluxe de Casa de La Habana, pues la verdad es que es un tabaco que vino de Casa de La Habana, entró muy poquito en España, pero realmente era un puro que le faltaba maduración, le faltaba tiempo, de hecho creo que le sigue faltando y hay cosas que salen, no porque venga un algo de Casa de La Habana ya sea fantástico y lo podamos fumar, sí que hay que comprarlo porque luego va a desaparecer y sí el tiempo nos va a dar que ese puro luego sea increíble. Este H-Human Propios, fantástico, edición 2018, cuando llegó lo fumamos y le faltaba un poquito de tiempo y tal, pero ahora, ahora está realmente fantástico, ahora es un tabaco riquísimo, 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 con muchísimos sabores, muy redondo, súper equilibrado, la verdad es que es un tabaco que merece la pena comprar, aunque ahora mismo yo creo que ya quedará muy poco, al final es lo que pasa, cuando una cosa está muy buena es cuando se acaba. Estas ediciones regionales que hablamos, la gloria cubana al principio estaba muy dura, ese amargo muy poderoso, muy pocos matices, pero al final cuando estaba buena ya no había. Flor de Cano, pues ya ha pasado un año y pico del mercado, le quedan estos meses hasta el final, lo que se acabe, aprovechar porque ahora es cuando empieza a estar bueno y ahora es cuando realmente se va a acabar y luego llegará la nueva edición que pues volveremos otra vez con la misma rueda de que habrá que esperar. Y bueno, luego también, pues mira, ahora también entró Ramón Ayones número 2, fantástico tabaco, es verdad que está súper agotado, que está todo súper súper vendido, que está genial, pero los que hayáis comprado este tabaco yo os recomendaría que lo dejarais un poco reposar unos meses, porque seguro que dentro de 6 ó 8 meses este tabaco estará francamente rico. Incluso cuando tienes esas novedades del mercado, que las acabas de comprar o adquirir y dices, bueno, ¿qué hago? Me las fumo ahora como súper exclusivo, para todo el mundo, como que guay, o las guardé, me las fumo dentro de un año cuando nadie las tiene ya y entonces yo realmente soy el súper jefe porque soy de los pocos que tienen esas ediciones. Y en el momento de adquirirlas, pues dices, bueno, pues puedo comprar cosas que están, que llevan vitolas clásicas del mercado, que están súper asentadas, que están como paradas, que no hay una infusión de marketing por encima, sino pues que están ahí tranquilitas, que la gente ni se acuerda de ellas. Esas son las vitolas que tenemos que fumar. Esos son los puros que tenemos que fumar y comprar esas ediciones limitadas para fumarlas dentro de un año cuando nadie las fume y cuando te enciendas un puro de esos en tu Instagram y seas el único que lo enciende y dices, joder, entonces eres el súper boss, el fuerte, el jefe y bueno, pues si te gusta hacer eso, pues es una opción. O sea, tú pagas un montón de dinero por el tabaco, disfrútalo en la mejor expresión del tabaco. No lo fumes verde. Nosotros, por ejemplo, si es verdad que a veces fumamos cosas, novedades, porque este canal tenemos que sacar esas novedades de vez en cuando, aunque tampoco somos muy partidarios. De hecho, hay muchas vitolas, Ramona Iones, hay muchísimas cosas que no queremos fumar todavía, que las vamos a dejar en reposo. No nos importa. Ya las fumaremos y le daremos la valoración. La otra vez, fumamos Quaidor Saisenadores, bueno, pues una edición limitada que acaba de salir muy, muy, muy reciente en el mercado español. Muy, muy reciente. Y bueno, pues es un tabaco que está muy rico, que es una fumada fantástica. La verdad es que nos gustó mucho, pero sí es verdad que el tiempo va a hacer que este tabaco todavía mejore muchísimo más. Al fin y al cabo, el tiempo, el buen tabaco y el tiempo, eso es lo que va a hacer que fumemos realmente con calidad, disfrutando de verdad. así que súper importante, no digo que no compréis, comprar, porque luego esas ediciones desaparecen, pero intentar reposarlas en vuestros fumidores, en vuestras, vuestros joyeros, vuestros joyeros, reposar esos tabacos unos meses para que estén bien asentados, para que cuando realmente los fuméis, realmente le saquéis toda la máxima explosión, expresión que tienen estos tabacos maravillosos de habanos, ¿no? Así que, espero que os haya gustado el vídeo, seguidnos en Instagram, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo, disfruta de estos vídeos como nosotros y hasta la próxima.